Hola, yo soy Alejandro López González, estoy en Primero Profesional y hoy os voy a tocar Fantasy for Tromond de James Curnow. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! Fantasy for Tromond Fantasy for Tromond Fantasy for Tromond ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!